Amor De que no desvío Te necesito aquí Te quiero, te quiero Con toda mi alma Te quiero conmigo No te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solí Te quiero a ti Ahí estoy Para toda la vida Te quiero a ti Y una vez más Martín Y su cumbia Atención Estar en esas maletas No uses esa puerta Ven y siéntate Escúchame Por ti es salvación Todo lo vivido Por alguien Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos dar Dame cinco minutos y nada más Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor y mi paz Estar más asfálicas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós Con sentimiento Y esto es La cumbia libre Por ti Y su cumbia libre No tires salvación Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos dar Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Estar más asfálicas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós Y como dice Atiencia Y ahora Adelante Martín Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Si se vaya Si se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Amor te va Sin avisar Amorcito Traicionero Amores hay Cariños hay Solo el mío Es verdadero Amor Si se marchó Cariños hay Solo el mío Es verdadero Uy 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 Y una vez más Martín Y su cumbia Free Y su cumbia Free Porque nosotros Somos como vos Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Si se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Amor te va Sin avisar Amorcito Traicionero Amores hay Cariños hay Solo el mío Es verdadero Amor Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Amor te va Sin avisar Amorcito Traicionero Amores hay Cariños hay Solo el mío Es verdadero Atención Y ahora en adelante Martín Martín Y su cumbia Free Y su cumbia Free Para eliminar Tu querer Negrita Para dejarte Y de amar Mi vida Voy a tomar Veneno Para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No lloren Por este amor Que nunca Supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Veneno Para olvidarte No quiero Seguir sufriendo Quiero olvidar El tormento Quiero morir Quiero apagar Mi dolor Si sabes Cuanto te quiero Si sabes Cuanto te amo Porque razón Porque me niegas Tu amor Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Voy a tomar Veneno Para olvidar Dale 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 Y una vez más Con sentimiento Porque nosotros Somos como vos Y si te fuiste No vuelvas Yo ya no quiero Verte llorar Y si te fuiste No vuelvas Más Yo ni en pedo Te quiero Más Una vez Más Andy Y Martín Los vacíos Los vacíos Atención Y si te fuiste No vuelvas Más Yo ya no quiero Verte llorar Y si te fuiste No vuelvas Más Yo ni en pedo Te quiero Más Si ya te olvidé Nena Márchate En tu mentira No vuelvo a caer En esta relación Ya todo se acabó Todo lo tóxico Pusiste vos Por tu culpa Ya no me borracharé Todas tus fotos De mi se borré Me llamas otra vez Que quieres volver Ando soltero Mejor otra vez Y hoy te canto Yo amor En tu mentira Ya no caigo hoy Y hoy te canto Yo Que se vaya Que se vaya Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero Verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo Te quiero más Andi y Martín Los parceros Otra noche más Que paso pensándote Que paso pensándote Y jurando que te olvide Me prendo un pucho en la cama Fumando estoy Haciéndole daño a mi corazón Me pongo a mirar Me pongo a mirar La foto Me tomo uno Tomo dos Y tomo tres Gritando en la calle Que te olvidé De todas tus mentiras Ya me cansé Ya el dolor se fue Ni con todo el chantón Ni con el rosy No vas a olvidarte De mi my girl Ni de todas Es la noche Que te chingué Y yo ya me cansé Y volvimos Una vez más Andi y Martín Los parceros A Tinslan Y porque en el amor Se sufre Se llora Pero se aprende Somos nosotros ¡Eh! ¡Redicción! Y una vez más ¡Cumbia! Ya no No puedo más Aguantar el dolor Este sufrimiento Si ya no queda nada Ya no No vale más Aguantar el dolor Este sufrimiento Si ya no queda nada Y yo que te amé Y por tu amor Daría todo Daría hasta mi vida Y ya no puedo más Y ya no puedo más Me está matando Esta soledad Y hoy Me quedo solo Porque ya no puedo más Porque ya todo terminó Ya no queda Y ya no puedo más De este amor De este amor Que yo sentía Sin pensar Y yo te quería Te di mi amor Y yo te di mi vida Y ya nada Que no puedo más Y ya nada Y una vez más Martín 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 Y su cumbia fría Si yo tuviera alma ¿No será que se enamoraría? A veces el amor engaña Y también lastima Quiero ir más profundo Pero no pertenezco a su mundo Quisiera poder ser esa persona Que mira a sus ojos Además de acariciar su cuerpo Además de arrancar su ropa Además de marcar el camino Que siempre hay mejor Hasta besar su boca Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Pero soy el amor de su calma Solo soy el amor de su calma ¡Suscríbete! 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 Quiero ir más profundo Pero no pertenezco a su mundo Quisiera poder ser esa persona Que mira a sus ojos Además de acariciar su cuerpo Además de arrancar su ropa Además de marcar el camino Que siempre hay mejor Hasta besar su boca Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Todo bien Todo bien Si es así que me quiero tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Todo bien Si es así que me quiero tener Como ser si usted no me ama ¡Suscríbete! ¡Abis! 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 Besas también Me tienes loco con tus besos Y tu boca me tiene preso Que rico besas con sabor a fresa Pasas tu lenguita con delicadeza No tiene la destreza de hechizar mi boca Yo te beso el cuello y enseguida te me alocas Mira tu bultubu y mil maripositas La vuelta a mi barriga ya quiero hacerte cosita Si lo haces como besas será todo perfecto No todo vale, aprovechemos el momento Guayna, guayna, you are me, girl No hay ninguna Guayna, guayna, you are me, girl Sensual ninguna Bueno, bueno, bueno quizás pulled up Besas también Sexual, baby Sexual, baby Yeah Baby Besas también Sexual, baby Sexual, baby Y como siempre Funcionando en tilos Te veo con otro y me vuelvo loco Y empiezo a tomar Te olvido de mi día, te pienso de noche Y todo pinta muy mal Paso los días Extrañándote Pienso tu sonrisa Y en tus labios Desmieres Recuerdo la noche Que bailando se fue Y bajo la luna Un beso te robé Te quiero, bebé Te quiero, bebé Te quiero y te quiero ver Te quiero, bebé Te quiero, bebé Te quiero y te quiero ver Te quiero comer A beso, bebé Te quiero, bebé Te quiero morder Esa cinturita una y otra vez Y sentir tu piel Y decirte al oído que Te quiero, bebé Perdóname ya Si te trate mal Si vuelves conmigo Si vuelves conmigo No volverá a pasar Yo te quiero ver Y decirte al oído que Te quiero, bebé Te quiero, bebé Te quiero y te quiero ver Y ahora con más sentimiento Hoy no llope Más vale Dale cumbia a ti Y yo le dije que la amé Ya se lo olvido Yo de mi parte trataré De hacerlo yo Aunque no sé si yo podré Oh no, no Aunque es peligroso Haré el intento Y yo le dije que la amé Ya se lo olvido Yo de mi parte trataré De hacerlo yo Y aunque no sé si yo podré Oh no, no Aunque es peligroso Haré el intento Ella me dice Basta de sufrir, amor Dónde la flor Tienes que levantarte Y aguantar el dolor Que la vida mañana Mostrará otro dolor Pero yo no creo Que eso llegue sin su amor Oh Dios, creo en ti ¿Dónde estás? Me pusiste un corazón Que solo sabe amar ¿Cómo es posible Que yo tenga que olvidar? A la mujer Que solo quiero amar Si yo le dije que la amé Ya se lo olvido Yo de mi parte trataré De hacerlo yo Aunque no sé si yo podré Oh no, no Aunque es peligroso Haré el intento Si yo le dije que la amé Ya se lo olvido Yo de mi parte trataré De hacerlo yo Y aunque no sé si yo podré Oh no, no Aunque es peligroso Haré el intento 9-11 Eh, remixero Funcionando estilos De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto su ritmo Y en pleno va el sendero Es primavera Será porque te amo Estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo lo puede atar Canto, canto por ti Con un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo lo puede atar Canto, canto por ti Con un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Vuela F M Hey Frenicero Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Canto su ritmo Siempre nos dais enredo Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Música Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo lo puede atar Canto, canto por ti Con un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo lo puede atar Andando, canto por ti Con un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Música 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 Frenicero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las fiestras De un poeta en mis pantalones Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Música Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Música Música Y te seguiré esperando con Música Música Repitiendo Música 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 No puedo negar que yo estoy loco por ti Ha contado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un contrapasionado Un alma transparente Un loco alucinado Me disto en ese cuento Un caso complicado Y si me entenderé El amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Y quiere pensar solamente en ti Y en mi Que sabe instintivamente lo que debe hacer Ay amor Ay amor Quizás esté lo cierto Esté en los dos corazones Y dejaré que él dirija toda mi pasión Porque sé que toda mi vida es nada sin ti Y esto se canta con el alma Y con el corazón ¿Qué más quieres de mí si el pasado está a prueba de tu amor? Y no tengo el valor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? Es la misma mentira No No vayas a estar sumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Y con más sentimiento Mi amor ¡Eh! ¡Revisto! Ya no puedo seguir resistiendo esta extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía Ignorando ser una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Y hacer tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo esta estrategia de mis sentimientos No 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 vayas a estar sumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No 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 vayas a estar sumiéndolo No vayas a estar sumiéndolo No vayas a estar sumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si el pasado es la prueba de tu amor